Creo que fue un buen partido de ellos, su primer partido aquí como local y empezar con buen pie este campeonato que está largo todavía. Mucha juventud, ¿no? Muchos jugadores que en realidad corren, marcan en lo más importante la definición. Sí, un promedio de edad de 21 años, jugadores de la cantera, jugadores que han estado algún tiempo en el club y tratar de confiar en ellos y empezar un proceso. El fútbol no es de traer estrellas, sino de crearlas. Se ve también mucha calidad en muchos jugadores de ellos. Sí, necesitaban la confianza, el técnico les ha dado la confianza, necesitaban el trabajo, ha trabajado con ellos y el club les brinda la oportunidad para ellos poder ejecutar sus acciones y mostrar el bien de este equipo. También el siguiente rival, ahora también seguirse preparando al mando del profesor Regengras. Claro que sí, el sábado a las 3 de la tarde es que jugamos con Manta, que también es un buen rival, alguien que va a estar peleando arriba y tratar nosotros de sumarnos a ese pelotón. También que la gente siga respaldando, también lo importante es la hinchada, ¿no? De que han venido el día de hoy, también que sigan, invita también para que los hinchos sigan apoyando a Fuerza María Contagada de local. Claro, tú sabes que esto del fútbol va con resultados. A medida que se vayan consiguiendo los resultados, la gente vaya apoyando. Tratamos de mostrar que estamos trabajando de manera diferente, tratando de hacer bien las cosas, tratando de ser un poco más serio en lo que tiene que ver con la organización. Saludos para Salseros en el deporte. Bueno, un saludo espectacular para Salseros en el deporte y que siempre están apoyando a todas las categorías formativas y equipos de primera A y B.